En el video del día de hoy vamos a estar diferenciando 3 servidores en los cuales vamos a poder jugar sin necesidad de estar comprando rangos. Estos servidores son Solo Legends, Astral MC y Dynamic PvP. Quiero que me comentes cuál es tu opinión de qué top meterías a Solo Legends, Astral y Dynamic. Me gustaría que comentes hashtag top1, Dynamic, top2, Astral o top3, Solo Legends. Quiero que ustedes me lo comenten y me lo dejen en la caja de comentarios. Voy a dejar que disfruten del video y nos vemos en un próximo video. Recuerda dejar tu like y suscribirte para llegar a la metida de 15.000 secretarios. Vamos a estar buscando 3 diferencias de 3 servidores en el cual puedan jugar sin obtener o sin necesidad de tener rangos. Lo que vamos a hacer en este video es que vamos a meternos con una multicuenta de Minecraft Premium para que nos metamos a 3 servidores distintos. Uno va a ser sololegend.net que es en el que nos encontramos habitualmente ahora. Segundo vamos a hacer astralmc.cc que va a ser el segundo servidor del video. Y del tercer video vamos a unirnos al servidor de Dynamic PvP.net. En los 3 servidores vamos a diferenciar cual es la ventaja de tener rangos, G-Kids y todo gratis. Cual es la necesidad de tener rango y cual es la necesidad de no tener rango ¿vale? Cuales G-Kids son mejores gratis como para comenzar a jugar Minecraft PvP o para poder ir a campear bases y todo por el estilo. Yo solamente quiero pedirle a la gente nueva que se suscriba y que deje like. Yo quiero que toda la gente me comente si o si en la caja de comentarios el top que le pondrían a cada servidor. Top 1 sololegend, top 2 dynamic o top 3 astral. O al revés, top 1 astral, top 2 sololegend o top 3 dynamic PvP. Bueno, nos encontramos en lo que es en la modalidad de HSF en lo que es en sololegend. Vamos a comenzar viendo si tenemos recline sin rango. Miren chicos, no tengo rango en el chat. Miren, quiero que vean que no tengo rango. Pero yo al tirar recline me dan 5 llaves de todas las llaves que tiene el servidor que tiene la modalidad de HSF. Y vamos a comenzar abriendo de la peor hacia la mejor key que nos da el servidor. Vamos a comenzar con las primeras. Está en fila, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Comenzamos con la primera que nos da supongo que P2 sin encantamiento. No nos interesa pero está bastante bueno. Manzanas y bloques para vender. La segunda nos da cosas de kits secundarios como diamantes, rogers. Vamos por la tercera que es vital. Esta también nos da kits. Esta nos da más armaduras rogers, diamantes y bloques para vender. Esta ability, esta llave morte nos da herramientas para hacer base y más bloques todavía para vender. Las duomo nos dan muchísimos más bloques. Y cowell. Y bueno, tenemos las abilities que son las abilities que nos da el servidor. Nos tocó bastantes abilities poquitas que son esta nueva fuerza para meter una base, quitar hambre y girar la cabeza a nuestros enemigos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver que GKIT. Tenemos ese. No, eso es la única desventaja que tenemos acá. Es que no hay ese en solo legend en la modalidad de HSF. Primero vamos a hacer barra yo. Vamos a vender todos los materiales. Tenemos aquí los GKIT free, los rank kits, los VIP y los raros. Vamos a comenzar del raro que son estos son de compras sí o sí. Son legendarios, magos y estas cosas son muy caras. Tenemos los VIP que estos también son los GKIT normales que sí o sí si tienes rango vas a obtenerlo. Tenemos los rank que son también si tienes, depende del rango que tú tengas vas a obtener cada GKIT de estos. Y tenemos los free. En una hora puedo tener los GKITs, ¿vale? En una hora puedo tener los GKITs. Me acabo de meter con mi cuenta de Liban, ¿vale? Vamos a ver si me dejan meter GKITs free. Ok, acá sí me dejan chicos, acá sí me dejan poner los GKITs free. Yo voy a mostrar los GKITs free que ahora sí me dejan con los que me cuentan. Tenemos GKIT diamante que nos da protección 1, sin encantamiento, pociones de resistencia y speed, manzanitas, comida y pociones. Tenemos GKIT roger, bar, archer, miner, builder, el starter y breadwork para hacer pociones. Lo que vamos a hacer ahora es meternos al segundo servidor que yo puedo recomendarles a toda la gente que quiera jugar. Que va a ser el servidor de astralmc.cc. Miren chicos, al comenzar lo que es la modalidad de HCS nos dan muchísimas llaves que podemos abrir y obtener muchísimo loot en lo que es al comenzar Minecraft HCS en lo que es en el servidor de astralmc. La verdad que astralmc está bastante, es un servidor bastante avanzado con el cual, miren, yo voy a abrir las ability para que ustedes vean todas las cosas que podemos obtener con tan solo 8 cositas que nos da el servidor. Miren, miren, miren. Me acaban de decir que no estabas suscribido al canal. Puedes suscribirte en menos de 5 segundos y si dejas tu like puedes comentar el número de like que eres para saludarte en un próximo video. Astralmc es el servidor más avanzado de HCS que yo hoy conozco. Que al no tener rango pueden obtener totalmente G-Kit, o sea, pueden obtener totalmente cosas demasiadas OP como por ejemplo P2. Podemos obtener cosas demasiadas, miren, podemos obtener armaduras de Archer, Roger, Miner, de cualquier cosa P2 sin necesidad de tener rango. Con tan solo entrar sin rango van a obtener estas cositas. Pueden obtener vidas también abriendo case. Le dan clic derecho y van a obtener las vidas aquí abajo a la derecha. Después lo que tenemos, podemos abrir las totems que son nuevas cosas que ha implementado Astralmc. Que son unas cabecitas que te dan ventajas sobre todas las cosas. Que por ejemplo, te dan un tanto por ciento de cooldown en las perlas. Te da 5% de chance de critical y todas esas cositas. Esto es el único servidor que tiene. Después tenemos estas llaves Mars que son las más cacas, pero te pueden dar cositas vidas, herramientas. Te puede tocar armaduras con efectos, por ejemplo, botas con speed, pantalones con fire resistencia. Con tener estos dos efectos, ella es suficiente para que puedas cambiar bases sin que te estén quemando o sin que te estés tomando pociones de speed. Después las primeras llaves que son las Orbit, creo que no son tan buenas que te dan pe... Ah no, las Orbit también son buenas. Sharnes 2, Lutin 3 y Bloques. Bien, ya estaban full diamante y todavía no sobraron llavecitas. Ya tenemos full armadura, full abilities, perlas. Listo, una vez que ya tengamos platita podemos crear nuestra faction, F-Create. Una vez que ya tengamos los top 3 servidores podemos poner FDA e ir a Climium. No les he mostrado que hasta el MC aún tiene G-Kit gratis, que son los G-Kit que todo servidor mantiene en cada modalidad. Por ejemplo, tenemos el Free Brewer, Free Miner, Builder, el Free Diamanter, el Starter, el Bar, el Free Trapper y el Free Rogger. Por ejemplo, el Starter te da todo esto, literalmente el Starter está muy roto, te da llave, cosas para que te encantes y todo por el estilo. Tenemos el Roger, tenemos el Free Trapper que te nos da muchísimas cosas para hacer trampas. Astral, como les digo, es un servidor bastante avanzado que podemos obtener mucho más cosas que lo que nos da otros servidores. Para mí yo, Astral lo pondría en top 1 como top servidor recomendado sin necesidad de tener rank. Ya tranquilamente podría cambiar base sin necesidad de tener base. Me podría sacar un G-Kit diamante y tendría pociones para ir a campear bases, literalmente. Y creo que sí nos da EC, ¿vale? Nos da una fila de EC, una filita de EC que creo que es suficiente para los que no tenemos rango para poder ir a campear bases y sacar pociones de nuestro EC. Una hotbar de poción creo que es suficiente para poder salvarnos y darle la vuelta a nuestros enemigos. Vamos a pasar al top 3er servidor que yo recomiendo para que la gente que no tenga rango pueda jugar sin necesidad de estar comprándose algo en el servidor. Y este servidor es DINAMICPVP.NET Este servidor es de Eduardo Lugo, un youtuber bastante conocido en la comunidad que ha hecho crecer este servidor bastante grande. Tanto lo que es SoloLegend fue crecido por el youtuber Patro Quares. Astral fue creciendo gracias al señor Olversen. Era un youtuber también que subió video pero quiteó. Lo que le dio ventaja a ese youtuber es que creció una comunidad de Minecraft. DINAMICPVP consiste en modalidades con WHC, Factions, HCF, Kidmap y Practice. Y también tiene WHC que también se puede hostear. Y tiene simulators que es como WHC, FFA y cosas por el estilo. Para lo que venimos es a HCF. La apertura de HCF es hoy que estoy grabando este video y seguramente después de esto les voy a estar mostrando las ventajas que tiene el servidor de mañana. Al comenzar un mapa nos dan estas llavecitas que las podemos abrir con tan solo darle clic derecho. Abilities. Bueno estas habilidades no funcionan. Las DINAMICS. Las ARRIVE. Las LIGHT. Y las SIMPLAN. Estas son todas las cositas que conseguimos con tan solo entrar sin tener rango ¿vale? Mira no tenemos rango. Pero si tiramos barra recline tampoco nos da nada. Barra daily tampoco nos da nada. Este es el servidor lo que vamos a hacer. Mira voy a tirar todo esto porque la verdad no nos interesa. Ahora les voy a mostrar las cosas que tiene. Mira si ponemos barra GKIT acá. Tenemos FREE RANK, los GOD y los LEGENDARY. Los FREE son los gratis que tenemos todos. Todos los GKIT gratis. Nos dan casi full pociones. Dos hotbar de pociones. Después tenemos los GKIT GOD que son con rangos. Que estos no nos dan ¿vale? Estos no nos dan porque no tenemos rango obviamente. Y tenemos los LEGENDARY que son los... Supongo que de los rangos más caros literalmente. DINAMICS le doy un top 3 literalmente. Es un lindo servidor. Tiene muchas cosas demasiado OP. Como por ejemplo las trampas. Acá son muy rotas. Muy OP. Eso es lo que diferencia de otros servidores. Hay cosas ilegales como en otros servidores no lo hay. Pero acá si. El barra C. Tenemos una hotbar de C ¿vale? O sea tenemos una tira. Una lista. Así una tirita. La gente más que nada acá hay mucha gente conectada también como en otros servidores. Pero DINAMICS le doy un top 3. Ustedes pueden dejarme el orden que ustedes piensen que los servidores se merecen. Y bueno yo lo voy a estar leyendo para un próximo video. Y dando corazoncito. Así que si les sirve. Los voy a dejar la IP de los servidores. El Discord por si les interesa entrar. Y bueno si alguno quiere entrar a mi comunidad de Minecraft. Mi comunidad de Youtube que es el discord.gg barra el Ibanar. Le voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios. Y también a la gente le quiero comentar que va a estar en directo los fines de semana. En la plataforma Twitch. Así me vengan a seguir. Y juguemos un poco de HSF. Todos juntos. Y campeando un poco de bases. Campeándonos y dejándonos a raíz. Bueno espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado este video. De los 3 mejores servidores. Los 3 servidores que yo recomiendo. Que no es necesario tener rango para que ustedes puedan jugar. Bueno muchas gracias por llegar hasta el final. Si llegaron hasta el final. Quiero que me comenten en hashtag. ¿Cuál es el servidor que a ustedes les gusta? Por ejemplo hashtag DINAMICS, hashtag Astral o hashtag SoloLegends. Y ahora si eso sería todo. Y bueno espero que lleguemos a la mitad de 150 likes.